Tengo el pensamiento de que todos tenemos un lado creativo, digamos algunos escondidos, otros no tanto, que podemos eventualmente transmitirlo a través del arte, ejercer nuestra creatividad a través del arte y en nuestro caso, bueno, fue la música. Físicamente hablando, la música no existe, simplemente solo existe cuando es interpretada por los músicos, pero materialmente hablando no está en la música, simplemente está en el ambiente cuando se la interpreta. Cuando uno participa de un grupo o participa tocando en un grupo, se genera cierto espíritu, cierta magia y por supuesto sinergia, verdad, que es donde la sumatoria de todas las partes, digamos, adquiere un resultado mucho mayor de lo que podía haber sido por separado. Físico muti uno Precisaba, aceptó la solicitud de amistad boludo, veamos. Ese vehículo de transmisión, digamos, de la creatividad, yo creo que es algo que nos hace felices en general, sobre todo si lo podemos lograr. Lo que no estoy conforme es que no siento el punch de la batería. Por eso nomás es. No estoy sintiendo el punch, ¿entendés? Pero estás mono, estás mono también. Pero no importa, no estoy sintiendo el punch, ¡pah! Pero no. ¿Vamos con el chino? Vamos con el chino. Mira, hay cosas que... cosas que tienen riesgo. Y tomando un café y muando mucho. Bokeh de Happiness Project justamente por eso, ¿verdad? Es pasarla bien, es grabar, tener la experiencia de grabar audiovisuales, que nunca yo lo hice personalmente, quizás mis amigos músicos sí, pero yo nunca. Y pasarla bien. Esta es, boludo. Para que haya tensión también ahí, ¿verdad? Esta es la toma, ¿sí o sí? Esta es muy buena, ¿sí? No hay otra. Buenísimo. En el jazz, la creatividad es lo que cuenta aparte de la técnica, no es solamente técnica. Y bueno, tocar con estos músicos talentosos realmente es una experiencia súper, súper gratificante y estoy más que contento por este tema de estos audiovisuales que estamos armando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y Gracias. 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 , . Gracias. 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 Gracias.